Bueno, un cordialísimo saludo al señor rector de la universidad, el rector Restrepo, al doctor Roberto Pombo, director del Tiempo, a Fabricio que nos ha acompañado con tanta paciencia y entusiasmo durante estos ya casi 30 meses de conversaciones, a Benjamín Bove de la Fundación Saidel, también al doctor Carlos Holmes que igualmente ha sido alma en la organización de estos foros, la doctora Marta Lucía Ramírez, los demás presentes, un saludo y gracias por su asistencia, su atención y su paciencia. Realmente se ha convertido este foro como en una especie de epicentro de los momentos estelares del proceso, como lo señaló Roberto Pombo. A veces siento que estoy viniendo más aquí que a La Habana, ¿no? Pero bueno, de eso se trata. Y en este momento realmente estamos en una coyuntura muy especial, porque justamente cuando entramos a hablar de mecanismos de refrendación, en el día de ayer el senador Álvaro Uribe ha formulado algunas propuestas sobre mecanismos para la aplicación de los acuerdos de La Habana. Nosotros creemos que este es un hecho afortunado. Tenemos que celebrar esa apertura, esa disposición al diálogo. Reiteramos que la paz es de todos, la paz no es del gobierno. Siempre hemos recibido con respeto tanto las críticas como las iniciativas que se plantean en un ambiente de discusión democrática. La discusión democrática es esencial, discusión serena, tolerante, pero es esencial. Nosotros recibimos siempre las críticas, las alternativas, las propuestas de manera humilde y a la vez interesada. Prestamos mucha atención a lo que se nos dice sobre temas que son del interés y del resorte, repito, de todos los colombianos, no de los negociadores, no de las FARC, no del gobierno, de todos los colombianos. El expresidente Uribe ha hablado de una asamblea constituyente, el gobierno tiene reflexiones y reparos que ha manifestado varias veces en público sobre ese camino y volveré detalladamente un poco más adelante a expresar cuáles son esas connotaciones que nos hacen aseverar que creemos sinceramente que no es el camino adecuado. También se ha hablado de la discusión de reformas constitucionales a través de actos legislativos. De hecho, hay en este momento, creo que a las 10 de la mañana, comienza una nueva sesión de discusión del acto legislativo de agilización que presentó el gobierno a consideración del Congreso. La vía de la reforma constitucional ordinaria siempre está abierta, contando, claro está, con la opinión de las FARC en lo que concierne en relación con aquellos puntos que hacen parte de la agenda de conversaciones. Pero lo esencial, lo que debemos resaltar, es la disposición a debatir. Saludamos, repito, la apertura al diálogo. Estamos dispuestos a adelantar reflexiones con todos los sectores de la sociedad y continuar, en este caso preciso y específico, un diálogo que ya en ocasiones yo personalmente tuve con el senador Álvaro Uribe. Celebramos esa actitud. Lo que pretendo ahora es tratar de responder precisamente las preguntas que con tanta pertinencia ha formulado Fabricio y que son las preguntas claves y las que debemos resolver, además en un marco de cierta urgencia. Yo creo que Fabricio tiene razón cuando muestra cómo si queremos cumplir oportunamente el deseo y además el acuerdo sobre refrendación, tenemos que actuar ya. Realmente no hay lugar a dilaciones y tenemos que actuar ya para convenir tanto en La Habana como a través de los mecanismos institucionales las características del mecanismo de refrendación. Pero la primera pregunta que uno tiene que hacerse es ¿por qué refrendar? Incluso esa pregunta surgió hace poco en alguna discusión pública. ¿Es necesario proceder a refrendar? ¿Pudiesen haber sido utilizados exclusivamente los mecanismos tradicionales de un acuerdo y luego los desarrollos a través de vías ordinarias? Me parece que esa es la primera pregunta que hay que responder. Primero, el fundamento de la decisión de acudir a la ciudadanía para refrendar los acuerdos tiene un profundo sentido democrático y es un propósito de búsqueda de la mayor legitimidad para decisiones cruciales que tienen que tomar los colombianos sobre su futuro. A juicio del gobierno y de las FARC de ambas partes y por eso se plasmó en el acuerdo. Este es un hecho excepcional en la historia de Colombia que exige, por lo tanto, mecanismos que brinden la mayor dosis de legitimidad a estas decisiones que se nos vienen a los colombianos y que en algunos casos son desgarradoras. En segundo lugar, esa mayor dosis de legitimidad que brinda el apoyo ciudadano tiene un derivado que es igualmente fundamental y es el de la seguridad jurídica. Legitimidad nacional e internacional es sinónimo de seguridad jurídica. Particularmente en el tema del componente de justicia transicional es necesaria esa seguridad jurídica para cerrar definitivamente un conflicto. Tenemos que brindar garantías en materia de justicia que sean irrevocables, que pongan fin al conflicto a través de mecanismos razonables de justicia transicional, como creo que lo estamos logrando, pero que cierren el ciclo de la violencia y de la discusión judicial sobre la misma. Ese es, por lo tanto, el propósito central. Esos son los valores en los que descansa la idea de llegar a una refrendación ciudadana. En algún momento se pensó que igualmente era una oportunidad para crear instrumentos jurídicos nuevos, para lograr la normatividad que se desprende de los acuerdos de La Habana, pero necesariamente no son mecanismos indisolubles. Me parece que desde el punto de vista de los conceptos tenemos que precisar las ideas. Una cosa es la refrendación ciudadana y el efecto jurídico y político que produce la refrendación y otras son los instrumentos de desarrollo de los acuerdos para los cuales pueden utilizarse otras vías. Me parece que ese es un segundo escalón en las respuestas a las pertinentes preguntas de Fabricio. La refrendación, lo esencial, el centro de gravedad de la refrendación, no es tanto producir el cúmulo de normas jurídicas nuevas que necesitamos, sino brindar legitimidad a través de una expresión popular limpia sobre lo acordado en La Habana. Y allí viene la tercera pregunta, ¿cómo refrendar? Que es además el propósito central de esta discusión. En primer lugar, el entorno de tolerancia, democracia, respeto por las ideas ajenas es esencial. Tenemos que hacer todos los colombianos, y el peso mayor radica sobre el gobierno, un esfuerzo para brindar, primero, un esquema de la mayor libertad al ciudadano. En segundo lugar, una profusa difusión de los acuerdos, un esquema que llegue hasta las entrañas del pueblo colombiano en términos de pedagogía y de explicación, y también de las distintas opiniones sobre lo acordado en La Habana. Tercero, esas garantías deben cubrir todas las opiniones, quienes estén a favor o en contra, e incluso también a los abstencionistas. Lo que ocurrió en el referendo del 2003 es que ya se instaló en la mente de los colombianos la idea de que la abstención es también un derecho, y eso habría que respetarlo. Por lo tanto, tiene que ser un ejercicio de extrema limpieza electoral y de garantía de una discusión civilizada, respetuosa, pero que cubra a la totalidad de los colombianos y que llegue con ese nivel esencial de garantías democráticas a cada uno de los que quiera tomar decisiones sobre el particular. Dicho esto, que es la puerta de entrada a la manera de refrendar, quiero referirme brevemente a los posibles mecanismos. La expresión refrendación no proviene del lenguaje jurídico escrito o construido, proviene de la agenda de La Habana. Refrendación es un género dentro del cual cabrían varias especies, unas las que corresponden a los mecanismos que ya están vigentes, referendo, consulta popular, plebiscito y las FARC agregan la asamblea constituyente. Pero también hay opciones que permiten crear nuevos instrumentos, que podrían crear, permitir crear nuevos instrumentos, que cabrían bajo esa sombrilla genérica de la llamada refrendación. Luego también un asunto muy pertinente es que discutamos y creo que podrá ser materia de este foro, si estamos ante la necesidad de idear mecanismos nuevos que superen muchas de las dificultades que voy a describir ahora de los mecanismos vigentes. En el escenario de los mecanismos vigentes todos tienen enormes riesgos y dificultades y tenemos que afrontar esa realidad. Por lo tanto, incluso aprovecho para ratificar algo que hemos dicho en el pasado. El gobierno siempre se ha referido a la refrendación. Cuando utilizó la expresión referendo lo hizo en relación con la prohibición de la fecha electoral para un posible o hipotético referendo. Pero ni el gobierno ha tomado decisiones sobre el mecanismo de refrendación, ni este tema ha sido formalmente discutido en la mesa de La Habana. Y honramos nuestra palabra. De acuerdo con la agenda pactada, los mecanismos de refrendación tienen que ser discutidos allá y naturalmente llevados a la realidad aquí, a través de los mecanismos ordinarios de producción de normas jurídicas. Muy bien, tenemos entonces un menú escrito, hecho, cocinado, referendo, consulta popular, plebiscito. Repito que hay opciones pero también enormes dificultades. En primer lugar, la consulta popular tiene ventajas. No exige una ley previa, basta un concepto favorable del Senado, la decisión del pueblo genera políticas obligatorias pero no constituye textos vinculantes en sí mismos. La consulta popular marca un rumbo pero exige nuevos desarrollos de carácter legal. Su control constitucional es posterior y entonces muestra una mayor facilidad para llevar a cabo una consulta popular pero tiene unas desventajas. En primer lugar, el umbral de participación es alto para la cultura electoral colombiana. Puede que no para otro país pero en Colombia con este grado de abstencionismo que por fortuna se dio un poco en las elecciones pasadas, encontramos que allí hay un verdadero desafío. Un tercio del cuerpo electoral equivale aproximadamente a 10 millones de votos para la validez de la consulta. Y aunque repito, el resultado sea obligatorio, todavía faltan pasos para lograr las normas jurídicas que plasmen lo acordado. El referendo es una opción bastante obvia, produce textos normativos, pero primero se requiere una ley que lo convoque. En segundo lugar, en la situación actual del derecho colombiano, esa ley tiene que ser sometida a un control constitucional previo, lo cual implica por lo menos un tiempo considerable para poder llegar a ese referendo. Se exige también una participación alta, menos alta que en la consulta, una cuarta parte del censo electoral, estamos hablando de 7.5 u 8 millones de personas presentes en las urnas. Y además, en los estándares actuales que se derivan de una famosa sentencia de la Corte Constitucional sobre el referendo en el gobierno anterior, pues hay que lograr un esquema de separación una a una de las preguntas que se le formulen a la ciudadanía, lo cual genera un desafío enorme que lo hace difícilmente practicable. Para la multiplicidad de aspectos que estamos tocando en La Habana, cuando nos hemos restringido a la agenda, pero en un acuerdo que ya lleva 70, 80 páginas con temas variados sobre distintas materias, parecería muy difícil un referendo de 100 o 150 preguntas para que cada ciudadano vaya tomando decisiones. Esa es la razón por la cual quiero insistir en que distingamos entre la refrendación como manifestación de la voluntad popular y la implementación cuyo propósito es construir la nueva normatividad que se derive de lo que se pacta en La Habana. Y por último está el plebiscito, que es un animal raro, que no ha sido utilizado desde el 91, que tiene propósitos todavía relativamente desconocidos en la medida en que no hay antecedentes ni jurisprudencia ni mayores desarrollos legales sobre el particular. Tiene unas ventajas, lo convoca el presidente con la firma de los ministros, no tiene control previo constitucional de la Corte, pero tampoco produce textos vinculantes y según las voces de la Constitución se refiere mayormente a la aprobación o negación de políticas del Ejecutivo que no requerirían aprobación del Congreso, lo cual ya genera una cierta duda e incertidumbre sobre su viabilidad. Ha surgido ahora una discusión nueva, una figura denominada plebiscito para la paz que tiene ciertas características interesantes sobre las cuales me parece que debemos reflexionar en todo caso en una línea que creo que es la razonable en este momento, la necesidad y aún hay tiempo de establecer un mecanismo nuevo que supere los obstáculos actuales, pero que brinde también la totalidad de las garantías a cada ciudadano sobre las decisiones que en su intimidad tiene que tomar respecto de lo acordado. La matriz que ha creado ese proyecto de ley estatutaria que no proviene del gobierno es una matriz útil para que discutamos si allí hay respuestas a estos desafíos que tenemos en este momento. Ahora bien, ya señalé cómo desde el principio de las conversaciones las FARC propusieron públicamente la realización de una asamblea constituyente y es algo que han reiterado. Y ahora a raíz de la intervención de anoche del expresidente Uribe, pues cobra cierta actualidad el tema. Pero aquí se exige una claridad inicial absoluta de qué estamos hablando, porque ocasionalmente encuentro cierto grado de confusión en esta discusión. La constituyente que proponen las FARC no es la constituyente que existe, no es la que está en la constitución, es una configuración distinta que genera desafíos enormes. Lo que han dicho públicamente las FARC, me estoy refiriendo a sus manifestaciones públicas, aquí no se viola de ninguna manera la confidencialidad, es que ellos conciben una asamblea constituyente estamental por cuotas donde haya representación fija de distintos estamentos nacionales. Un número de escaños para los afrodescendientes, otro para los indígenas, para los campesinos, y algunos escaños que se cubrirían por votación popular según las normas tradicionales. Ese diseño no es el que existe. Luego, de entrada, para que tengamos claridad, esa idea de las FARC ya de por sí implicaría una reforma constitucional previa, lo cual es un desafío adicional y también un panorama de tiempo que parece impracticable. Separemos entonces las materias. Lo que proponen las FARC es una asamblea por estamentos muy alejada de los ritos usuales en la democracia representativa, que concluyen en una representación en función de la proporción de las fuerzas políticas. Esa es una materia. La otra, hay quienes lo han dicho, es aplicar las normas constitucionales para convocar una asamblea tal como está plasmada en la Carta Superior. Frente a esta segunda hipótesis, también, repito, tenemos objeciones que queremos plantear con el mayor respeto. En primer lugar, y creo que es el elemento central, una constituyente no es verdaderamente un mecanismo de refrendación. Es la apertura de un debate. Es la apertura de un nuevo debate. Es como la segunda instancia a lo convenido en La Habana. Es terminar el trabajo en La Habana y regresar a rediscutir o a incorporar temas nuevos a través de este mecanismo constituyente. No es el punto final del diálogo, es el comienzo de un nuevo diálogo. Y es una reflexión que tenemos que hacer los colombianos sobre la pertinencia y utilidad de un instrumento como ese. Pero, en segundo lugar, más allá de esta discusión, quisiera recordar que el procedimiento para una constituyente es el más difícil de todos, es el que más obstáculos tiene. En primer lugar, se requiere una ley aprobada por la mayoría del Congreso. En segundo lugar, una primera votación popular para convocar la constituyente. Y allí se exige el voto favorable de al menos la tercera parte del cuerpo electoral, o sea, 10 millones de electores aproximadamente. Y luego, otra elección. Esto lo dice expresamente la Ley de Mecanismos de Participación. Estamos hablando de una ley y dos elecciones. Otra elección ya para surtir los escaños, la elección misma de los miembros de la Asamblea. Ahora, francamente creemos que es un mecanismo tan complejo y tan engorroso que, sólo por razones prácticas, más allá de las otras razones de fondo que he expresado, sinceramente pensaríamos que ese camino está lleno de riesgos y dificultades. Ahora bien, ¿qué tipo de normas deben ser producidas? Ya en los mecanismos de la llamada implementación de los acuerdos. Pues, feísima palabra, de cuya aceptación en el idioma castellano dudo, pero pues se ha puesto de moda y es lo que dice la agenda. Tenemos el desafío de producir normas constitucionales y normas de carácter legal, además de políticas, resoluciones, decretos, etc. Esto lo digo también para claridad de las ideas. El gobierno ha sostenido que no hay una sola palabra en lo acordado en La Habana que se desvíe de los elementos esenciales de la democracia, del Estado de Derecho. Pero esto no debe interpretarse como que no se pueda tocar la Constitución. Me parece que va ya a ser necesario introducir reformas constitucionales. Esto parece obvio, pero hay que reiterarlo, porque a veces encuentra uno en ciertos niveles de discusión pública un cierto desvío, voces que dicen, no se puede tocar la Constitución. Esa no es la posición del gobierno. Estamos reiterando ahora que no nos hemos movido ni nos moveremos del Estado Social de Derecho a la manera occidental, como concebimos una democracia. La Carta Democrática Interamericana establece cuáles son los elementos de esa democracia, de allí no nos moveremos. Pero es evidente ya, hoy, que tenemos la necesidad de acometer algún tipo de reformas constitucionales. Sin embargo, también queremos reiterar que no podemos convertir toda la discusión alrededor de la paz en una simple discusión jurídica entre expertos constitucionalistas. Realmente, hay ese cierto fetichismo legal nuestro de los colombianos, que para cada problema nos inventamos una norma que realmente no resuelve la esencia del problema. Aquí tenemos, al frente, un enorme desafío, que no es sólo legal, sino de políticas públicas, de llegar a la realidad del manejo de los territorios. Esta no es una discusión constitucional. Una cosa es que se requieran instrumentos normativos, pero es una discusión mucho más profunda, que además involucra la cultura ciudadana, las características de un paso adelante, para encontrar realmente resortes de configuración de una nueva estructura en Colombia que permita un esquema de tolerancia, de respeto, de ejercicio limpio de la política y también de reconciliación. La palabra que menos hemos usado hasta ahora, en 30 meses, es reconciliación. Se nos ha olvidado eso. Y me parece que ese es un mensaje que tampoco podemos olvidar. Y eso no es un producto de normas. Esta no es una discusión entre juristas. Ahora bien, dentro de esa línea que he expuesto de separar el significado profundo de la refrendación como movimiento colectivo a favor de una decisión producto de acuerdos logrados en La Habana o que se lleguen a acordar, está también el de la famosa implementación. ¿Cuáles son los instrumentos que requerimos? Para lo cual se ha presentado por parte del gobierno un acto legislativo que está siendo discutido en este momento, una reforma de la Constitución. En esencia, ese acto legislativo se nutre de dos valores fundamentales. En primer lugar, una mayor eficacia para ese tránsito de acuerdos a normas. Para que los acuerdos los podamos plasmar en instrumentos jurídicos obligatorios. Y queremos tener eficacia en ese terreno. Y en segundo lugar, un gran valor que es el de la fidelidad. Lo que queremos es garantizar que lo que se pacte se convierta en realidad normativa. Que el Estado, representado en La Habana por el gobierno, cumpla y honre su palabra. Ese es el segundo propósito del acto legislativo. Para lograrlo, yo diría que hay dos o tres iniciativas esquematizando. En primer lugar, la creación de un mecanismo rápido de aprobación de leyes y de reformas constitucionales que desemboca en una comisión legislativa especial que permite reducir drásticamente los ritos, la sustanciación y los tiempos necesarios para producir leyes. Necesitamos leyes rápidamente, en un tiempo mucho más rápido que el habitual. Y ese es un primer propósito. Es una reforma netamente instrumental. Realmente a mí me sorprende que haya quienes dicen que aquí hay una sustitución de la Constitución como si uno estuviera atado a esto que son simples mecanismos rituales para aprobar leyes en medio además de garantías nuevas y adicionales, a lo cual me referiría ahora. En segundo lugar, el tradicional sistema de garantías de facultades al Presidente de la República. precisas con los controles obvios y nuevos controles que no habían sido previstos en ninguna otra ocasión en la historia republicana de Colombia. ¿Facultades para qué? Particularmente dirigidas al primer momento de los acuerdos. Lo dijo Fabricio de manera muy clara. Esos primeros 12 meses después del acuerdo son cruciales. Lo que no podemos permitir es que se firme un acuerdo y no ocurra nada y que se retrotraigan las conversaciones o se destruya lo construido. Las facultades al Presidente precisas van dirigidas a eso, en particular a esos desarrollos tempranos de los acuerdos para tener capacidad de incidir en los territorios rápidamente dentro de la línea de lo acordado. Por lo tanto, aquí lo que se está acudiendo es a mecanismos de carácter tradicional en el derecho colombiano. Hay quienes dicen que este es, dijéramos, que tiene un cierto sesgo dictatorial o algo así la propuesta del gobierno en materia de acto legislativo. Nada más alejado de la realidad. Cambiar los ritos de manera temporal, los mecanismos, los trámites para aprobar una ley no ofende la Constitución. Ni podemos estar atados los colombianos a la Constitución que prevé decisiones sobre momentos ordinarios de la vida colombiana. Aquí entramos en una fase de transición que exige la mayor eficacia del Estado, también en lo administrativo. Pero, además, se crean dos momentos de control constitucional nuevos. En primer lugar, respecto de las decisiones de la Comisión Legislativa, se prevé un control constitucional previo a la vigencia efectiva de las normas que allí se adopten. Y es una idea nueva, es un control constitucional que no existe hoy. Luego, vaya extraña dictadura de la que estamos hablando, una dictadura que depende de fallos de la Corte Constitucional. Es realmente algo que me parece un poco asombroso. Y luego, el ejercicio de las facultades al presidente también está sujeto a un control constitucional especial, novedoso, rápido. Luego, me parece que todo lo que hay allí se inspira primero en los dos valores centrales, eficacia y lealtad a lo acordado y discurren a través de mecanismos que francamente no contienen ningún tipo de desviación ni de sustitución de la Constitución. Ahora, que se necesite el aval del gobierno para modificar los acuerdos, tiene una explicación, para modificar los proyectos de ley producto de los acuerdos. La explicación es obvia, porque si lo que logramos en La Habana luego se desvertebra a través de nuevas discusiones interminables, pues realmente lo que ha fallado es el Estado colombiano en la búsqueda de un acuerdo de paz con ese grupo alzado en armas. Pero además, no son normas exóticas tampoco al derecho colombiano. Que se exige el aval del gobierno ocurre, por ejemplo, en la discusión del presupuesto. ocurre, por ejemplo, en la discusión del plan de desarrollo. Que se requiera mantener la integridad del articulado propuesto ocurre en la discusión de tratados internacionales. Luego aquí, nada de esto es exótico. Francamente, me parece, dicho con toda claridad, que hay un exceso en la crítica. Aceptamos las críticas, discutamos el proyecto, bienvenidas las opiniones en contra, pero realmente tratar de dibujar aquí una especie de golpe de Estado es francamente un acto de exageración en la discusión que no encuentra asidero en la realidad. Pues bien, para concluir y resumir yo quisiera decir lo siguiente. Volvamos a los elementos fundamentales de la discusión sobre la refrendación. En primer lugar, hay urgencia de convenir los mecanismos. Urgencia, repito, que se traduce en la mesa de La Habana y en las discusiones en Colombia a través de los foros representativos y en particular el Congreso. En segundo lugar, el valor esencial de lo que implica una refrendación es que los ciudadanos tengan la última palabra. No sólo esto ha sido acordado en la mesa de La Habana sino que ha sido reiterado como vocación del gobierno. Reiteramos el compromiso con una refrendación limpia. Los ciudadanos tienen la última palabra. Pero ese hecho, esa refrendación no es un hecho menor, no es una elección más, debe ser mucho más que eso. Debe ser un designio colectivo histórico, un verdadero proyecto nacional. aún en un marco de disenso y naturalmente bajo la sombrilla de la tolerancia frente a las ideas ajenas, el resultado debe ser acatado, debe ser producto además de un serio y muy profundo compromiso de limpieza electoral para generar un hecho colectivo sin precedentes. Yo me remitiría al año 57, el llamado plebiscito del 57 movió la totalidad del Estado colombiano, más allá de las críticas que surgieron después sobre su aplicación, incluso sobre normas que vinieron luego de los pactos del 57, pero lo que se necesita es eso, una fibra que va mucho más allá sencillamente de un acto electoral rutinario. Tercer elemento, la campaña de refrendación tiene que desarrollarse en un marco de garantías absolutas para todos, escuchando las diversas opiniones, con la posibilidad de expresarse cada quien, cada grupo, cada interviniente en medio del respeto de los demás y con la garantía y el soporte del Estado para que se logre, quiero repetirlo, un ejercicio de limpieza electoral superlativo. Lo que realmente importa en la refrendación es el futuro de Colombia, no un resultado segmentado de quién le gana a quién. Esa no es la manera de ver esto. La refrendación no es un escenario de lucha tradicional electoral para derrotar a alguien. Es un momento, repito, de un paso gigantesco hacia una paz grande. Aquí yo quisiera distinguir entre la paz grande y la paz chiquita. Siempre hay la tentación de la paz chiquita. No, pues eso se silencian unos fusiles y aquí realmente no ha pasado nada y como se dice en términos militares, parte sin novedad. No, esa no es la idea. vamos tras una paz grande. Es realmente un acuerdo en La Habana, una oportunidad, es una enorme oportunidad para progresar en el desarrollo democrático de los colombianos. No se puede perder esa oportunidad. Realmente es el momento de una Colombia nueva. Esa es la invitación que quiero formular a ustedes. Muchas gracias, señores.